¡Gloria! 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 Vamos a la lección número uno de este matutino, Wique su Biblia. Vamos a continuar con esta bellísima historia que nos está regalando el Señor en el libro de Daniel. Vamos a continuar con el capítulo dos, nosotros quedamos hasta el versículo treinta y cuatro del día. De ayer continuaremos hoy con el versículo treinta y cinco hasta el final del capítulo dos y continuaremos también con nuestra lección en el capítulo tres del uno al once. Así que abra su corazón, tenga su lápiz a la mano, tenga su libreta de notas porque vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro hermano Maher Banz que nos dé lectura a la palabra de Dios. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Oremos al Señor, Padre Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Señor, por esta tu palabra leída, por esta bendición, este privilegio que nos das de escudriñar las escrituras. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos enseñes lo que no vemos. Usa los labios de mi padre, también los labios del Pastor Juan, del Pastor Henry, de los pastores aquí en el panel, para que, Señor, nos traigan un consejo apropiado a nuestras vidas hoy. Edifica tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Qué bueno es, amados hermanos, saber que tenemos un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que habla, que responde, que viene en nuestro auxilio cuando nosotros lo invocamos. Daniel invocó al Dios creador del cielo y de la tierra. Daniel invocó al Dios altísimo y el Señor le mostró el sueño y la interpretación. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención, el versículo 34, donde dice que él vio que una piedra, una piedra que fue cortada del monte, pero no con mano humana ni tampoco con máquina. Una piedra cortada, esa es la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga bien, esa piedra que vio Daniel que venía en el aire y que golpeó el muñeco por los pies y lo devarató y lo volvió polvo. ¡Esa piedra se llama Jesucristo! ¡Gloria a Dios! Se levantan reyes y caen reyes, muera el rey y viva el otro rey. Es la historia de la humanidad. Generación va, generación viene y todo sigue igual. Daniel recibió la revelación, le mostró el Señor el sueño del rey y también la interpretación, lo que significaba cada uno de esos componentes del muñeco. Que si la cabeza de oro, que si el pecho de bronce, que si los brazos eran en parte de hierro y al final los pies, los pies eran, mis amados hermanos, de hierro y de barro. Y como no se mezcla el hierro con el barro, ¡ay, ay, ay! La gente hace alianzas humanas, muchas alianzas, forman ligas de naciones para defenderse del posible enemigo y resulta que el enemigo está metido dentro de ellos mismos. Y el enemigo está en el corazón del hombre. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las fornicaciones? ¿De dónde vienen los hurtos? ¿De dónde viene la maldad? Del corazón del hombre. El corazón del hombre. El rey quería saber el sueño que se me olvidó y la interpretación, si alguien me la puede dar, sí, señor. Hay uno en el cielo que revela los misterios y él ha dicho en su palabra, diga conmigo, clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Y ocultas. Que tú no conoces. Que tú no conoces. Cuando se iba a imaginar ese rey que un muchacho esclavo, extranjero, de otro idioma le iba a decir no solamente la interpretación sino también el sueño que a él se le había olvidado. Versículo 35. Entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Oigan esto. Los reyes pasan. Los alcaldes pasan. Los gobernadores pasan. Los ministros pasan. Los artistas pasan. Los grandes deportistas pasan. Las modas pasan. Pasan los tiempos. Pero permanece para siempre la palabra del Creador. Amén. Más la piedra. Oigan esto al final del versículo 35. Más la piedra que hirió a la imagen. ¿Qué pasó, mi Henry, con la piedra que hirió a la imagen? Fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra se llama Jesucristo. Hoy el Evangelio de Jesucristo está en toda la tierra. Desde este pequeño pueblo, donde nos llegan los aviones, está saliendo la palabra de Dios para toda la tierra. Esa piedra que no fue cortada con mano humana, representa al Salvador del mundo. La piedra le dio al muñeco por los pies y lo devarapó, amados hermanos, lo volvió polvo. Pero la piedra no se quedó piedra, sino que la piedra formó un tremendo monte, un cerro inmenso que cubrió toda la tierra. Eso es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, vendrá el fin hoy, cuando el evangelio se está predicando en todo el mundo. Señor, desde aquí estamos saliendo para los cinco continentes, nos están viendo, amados hermanos, en el polo sur y en el polo norte. Nos están viendo en el Ecuador, nos están viendo en Europa, nos están viendo en África, en Asia, en Oceanía. Que toda la gloria sea para el Señor. Versículo 33, 36, diga conmigo, este es el sueño. Este es el sueño. También la interpretación de Él diremos. También la interpretación de Él diremos. En presencia del Rey. En presencia del Rey. Hermano, es que la palabra de Dios no se puede esconder. No podemos esconder nuestra luz, lo que hemos recibido del Señor. Tenemos que ponerlo en alto como una antorcha. La Biblia dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama. Te quema los colchones. Tienes que poner la lámpara en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Cuando tú entras al portal de la bendición, donde ya estamos llegando a 90 millones de usuarios. Ay Dios mío, ¿en qué estadio se puede meter una congregación donde ya tenemos diariamente más de 550 mil visitantes? ¿A dónde podríamos meter 550 mil visitantes todos los días visitantes nuevos? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los nuevos se mezclan con los viejos. Y vente para que veas lo que está aquí. Aquí está la palabra de Dios. Aquí están las vigilias internacionales por las casas. Aquí están las escuelas. ¿A dónde está el gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! 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 Aquí tenemos los gloriosos matutinos. Que salen desde Guanare para toda la tierra. Esto es una alegría, amados hermanos. Mis hijos me están viendo en los Estados Unidos. Me ven, me están viendo allá en Dinamarca. Me están viendo en Suecia. Me están viendo en Argentina. Donde quiera que tengo los hijitos, los muchachos ven a su papayito. Y los nietos ya aprendieron a levantar las manos y hacer. ¡Gloria a Dios! 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 ¿Por qué era rey de reyes Nabucodonosor? ¡Porque el Dios del cielo le ha dado reino, poder y fuerza! ¡Porque el Dios del cielo, oiga bien! ¡El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad! ¡Qué bueno fuera leerle esto a los gobernantes alrededor del mundo! Cuando a usted le toque visitar a un alcalde, no lleve un papelito con una lista de tapitas de zinc. No vaya a pedir porque usted no es mendigo, usted es hijo del rey de reyes, de señor, de señores. Es mejor dar que recibir. Cuando tú visites a un gobernante, a una autoridad, o cuando ellos te visiten en la casa pastoral, no le salgas con un papelito, pues dice, yo necesito diez tapitas. Señor, reprenda al diablo. No le pida tapitas de zinc al alcalde. Si usted necesita zinc, pídale a Dios, que es el dueño del oro, de la plata, del cielo y la tierra. ¡Le pertenecen a nuestro Padre Celestial! ¡Benditos y adiós! ¡Amén, amén, 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 amén! ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Eh, tú eres rey! Pero no eres rey porque tú quieres ser rey, sino porque el Dios del cielo te ha dado poder. El Dios del cielo es el que te ha puesto en ese lugar transitoriamente. Reyes van, reyes vienen, unos vienen y otros van. Van pasando, amados hermanos, así como las nubes, como las aguas del río, van pasando. El único que permanece para siempre se llama Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los grandes emperadores se volvieron polvo y ceniza, se los tragó el olvido. Pero Jesucristo cada día es más y más y más conocido en toda la tierra. ¡Amén! Así es. Así como las aguas cubren la mar, el conocimiento de Jesucristo envolverá la tierra. La paz del Señor llenará todo el globo terrestre. Que toda la gloria sea para el Señor. No le estamos sirviendo, amados hermanos, a un candidato que gobierna durante cinco años. No, le estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha de reinar aquí en la tierra mil años. Y nosotros reinaremos con Él. Seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor desde Jerusalén sobre toda la tierra. No habrán dos grandes potencias mundiales, habrá una sola y esa sola se llama el reinado del Mesías. ¡Aleluya! ¡Qué lindo debe ser, amados hermanos, cuando los hombres vivamos como hermanos! Porque no habrán alcaldes, no habrán gobernadores, habrá un Rey sobre toda la tierra. Y nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. ¡Gloria a Dios! La gloria sea para el Señor Recuerden que estamos en estudio del libro del profeta Daniel Exactamente el capítulo 2 Y me corresponde a mí del versículo 38 en adelante Pero todas las cosas que están sucediendo aquí Es porque hubo alguien que propuso no contaminarse Hubo alguien que dijo aquí hay que servirle a Dios Los llamados deportados Deportados seguro como nos llaman a nosotros hoy evangélicos Despectivamente cuando veían a Daniel y a sus amigos Ananías, Hazarías y Misael Los llamaban los deportados Pues esos deportados que los habían colocado en un segundo nivel Y no estaban al lado del Rey Ahora estaban esperando en ellos una ayuda Porque había un decreto del Rey Que había dicho que si nadie le decía Cuál era el que había soñado Y cuál era su interpretación Pues entonces todos estaban sentenciados a muerte Y Daniel humildemente con sus compañeros Oró al Señor Y Dios responde Reclama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Los sabios le dijeron a Nabucodonosor No, no, no Eso no lo puede hacer cualquier ser humano Tiene que ser algo muy especial Pues ese alguien especial y maravilloso Es nuestro Señor que le dio la revelación Y le dijo a Nabucodonosor Lo que tú viste La visión que tú viste Dice ese Dice el versículo 38 Y dondequiera que habitan Hijo de hombre Bestia del campo Y ave del cielo Él los ha entregado en tu mano Y te ha dado dominio sobre todo Tú eres aquella cabeza de oro Qué bueno es cuando además de que Dios Le da el sueño La revelación del sueño También le da la interpretación A Daniel para llevársela a este hombre Son cosas sobrenaturales Porque los hijos del Señor Debemos vivir en un ambiente sobrenatural Todos los días Nosotros esperamos milagros Maravillas Manifestaciones de Dios Todos los días Porque la Biblia dice que este es el día Que Jehová nuestro Dios ha hecho Nos alegraremos en él Venimos todos los días a recibir Grandes bendiciones Su palabra Y este hombre llamado Nabucodonosor Estaba recibiendo De arriba de los cielos La gran revelación De las cosas futuras que venían Sobre la tierra Y le dijo Tú eres el cabeza de oro En esa imagen que tuviste Esa cabeza de oro Eres tú El Señor te ha colocado Como Rey de Reyes Dios te ha dado a ti El reino y el poder La fuerza Y la majestad Y donde quiere que habiten Los hombres Primeramente los hombres Las bestias del campo Hasta ese dominio Le entregó el Señor A ese gobierno Como es el de Asiria Y también le entregó Las aves del cielo Te lo ha entregado En tus manos Hermano La Biblia dice Que él pone Reyes Y quita Reyes Tremenda palabra Cuando nuestro hermano Puerta Dice que los gobernantes Deberían de entender Que si lo han colocado En un lugar Es porque Dios Los ha puesto Que trabajen Con energía Con gozo Para ayudar Al necesitado Dios está viendo Y este llamado Cabeza de oro Tuvo que recibir La revelación De Dios Pero oiga bien Lo que nos dice Leamos lo que nos dice Versículo 39 Y después de ti Esta es la explicación De Daniel Para con Abucodonosor Después de ti Se levantará Otro reino No tu reino Cabeza de oro Esa cabeza de oro Que representa Los gobiernos Que van a venir Sobre la tierra Tú eres ese Y después de ti Se levantará Otro reino Inferior al tuyo Y luego Un tercer reino De bronce El cual Dominará Sobre toda la tierra Mis amados hermanos Hay gente Que vive Colocada En una pantalla De televisión Para saber Que le va a decir El pronosticador De turno El que le va a decir En sus signos Zodiacales Como le va a ir El día Cuál es el número De su suerte Que le esperen El día de mañana Cuánto dinero Se invierte Y gasta La gente Para ir A donde el brujo Para que el brujo Le diga Cuál es el número De la lotería Si ese hombre Le conviene Que si la mujer Le es fiel O que si el hombre Le es infiel Y andan por ahí Buscando Información Hay que venir A la palabra En la santa biblia Está la información Total Para el ser humano Que va a suceder Después que el hombre Muera Porque vino Jesucristo Y vendrá un reino Vendrá otro reino Pero el reino De Cristo Permanecerá Para siempre Después de ti Se levantará Otro reino Inferior al tuyo Generación va Generación viene Mas la tierra Siempre permanece La búsqueda Tiene que ser Frenética Para buscar La bendición Del Señor Y no en vano Dios nos ha entregado En este año Ese tremendo Versículo Que dice Busca a Jehová Mientras puede ser Hallado Llamarle En tanto que está Cercano Tiene usted Problemas para pensar Que va a suceder Con usted mañana Que va a suceder Con usted Después que muera Que va a suceder Con los evangélicos Que va a suceder Con lo que Vivimos Consagrado a Dios Tiene que venir A la escritura En el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y hay algo importante Que no podemos Dejar pasar Por alto Y es la revelación Que Dios le da A Daniel Daniel vio Los Como se llama La primera Transmisión Internacional No había internet No había televisión Pero los hombres Que buscan a Dios Viven En el internet De Dios En la televisión De Dios Donde Dios Muestra las cosas Para con el ser humano Y eso es lo que sucede Con estos matutinos En estos matutinos Hay una revelación De Dios Hay una palabra Para su hogar Porque se está Hablando de la palabra Si usted obedece Dios le va a bendecir Y dice el versículo 40 Del capítulo 2 De Daniel dice Y el cuarto reino Será fuerte Como el hierro Y como el hierro Desmenuza Y rompe Todas las cosas Desmenuzará Y quebrantará Todo Y dice el versículo 41 Y lo que viste Oiga Y lo que viste La importancia En nuestra vida De que es lo que Nosotros vimos Que es lo que usted ve Quizás usted está Mirando a mi persona Y usted dice Está hablando Algo raro Porque yo no entiendo Eso que están explicando En la Biblia Pues es lo que El plan de Dios Desde un principio El plan de Dios Para salvación Para el hombre Para la humanidad Lo que tuviste Oh rey Que está viendo usted Que está viendo usted A través de estos matutinos Quizás usted Permanece indiferente Y quizás lo apaga Pero los que están En fe Los que están En confianza De que algo En su pantalla Va a suceder Le va a suceder Usted quizás En este momento Está viendo Y usted siente Una presencia De Dios maravillosa Allí en su casa De pronto Si usted tiene problemas Con las piernas Usted siente Que algo Le está moviendo Las piernas Usted siente Que su corazón Se está moviendo Aceleradamente Usted siente Que la piel Los pelos Se le van erizando Usted siente Un gana De brincar De decir un aleluya Y que usted Está viendo Cosas buenas Oiga Y lo que viste De los pies Y los dedos Que tremendo Es Dios Fíjese como Un hombre de Dios Puede ser tan detallista Para observar todo Vio los pies Y también Vio los dedos Por eso Nosotros Tenemos que observar Muy detenidamente Las cosas Porque el Señor Siempre nos va a enseñar Jesús Nuestro Señor Era Una persona Que veía Fíjese que una oportunidad Estaban todos dando Y vio una viuda Que dio dinero Hasta vio Cuanto Había dado En este mes Que estamos en la ofrenda Misionera Dios está viendo A todos los que están En su casa En sus hogares Para ver Quienes son los que van a traer La ofrenda misionera Dios está viendo Los pastores Que están buscando Con ímpetu La presencia del Señor Para bendecirle Dios está viendo También al cielito Al cielote Dios está interesado En gran manera De bendecirnos A cada uno De nosotros Daniel vio Los dedos Y vio los pies Y los observó Y le dijo Tu viste Los pies Y los dedos En parte De barro Cocido De alfarero Y en parte De hierro Será un reino Dividido Más habrá En él Algo de la fuerza Del hierro Así como viste Hierro Mezclado Con barro Cocido Eso lo vio Nabucodonosor Nabucodonosor Estaba viendo La figura De todo lo que Simplificaba Los gobiernos En el futuro Que está viendo Usted En esta mañana Que es lo que Dios le ha permitido A usted ver Nosotros tenemos Que acostumbrarnos A ver cosas Sobrenaturales Hermano Usted cree Que es sencillo Que uno sentado Aquí en una silla Hayan cinco continentes Oyendo la palabra Del Señor Hay más de Casi seiscientas mil Personas diarias Que nos están mirando Nos están observando Pues obsérvenos Para que la gloria Del Señor Se llene en su vida Para que su hogar Sea transformado Para que usted Sea un mejor estudiante Para que usted Sea un mejor pastor Para que usted Sea un mejor gobernante Porque el Señor Quiere que vea Cosas maravillosas Como las que vio Pedro Como las que vio Juan Para que veamos Cosas ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Continuamos Con esta Hermosa historia Que está Plasmada Acá En la palabra En el libro de Daniel Me corresponde El versículo Cuarenta y cuatro Capítulo dos Versículo cuarenta y cuatro Hemos venido estudiando Lo que Daniel Le habla al Rey Le viene dando La interpretación Paso a paso Y llega a un punto Acá Muy importante Y es que habla Cerca De la profecía De Jesucristo Lo que hoy Se ha cumplido En nuestras vidas Y lo que Hoy está Estampado Dentro de la raza humana Mire lo que dice El versículo cuarenta y cuatro Oído acá Dice Y en los días De estos reyes El Dios Del cielo Levantará un reino Que no será Jamás Destruido Oído esta palabra Dice Levantará Un reino Que jamás Será Destruido El reino De Dios Manifestado A través De nuestro Señor Jesucristo Hace mucho tiempo Atrás Esta palabra La soltó Daniel Habló Acerca De lo que Hoy estamos Viendo El reino De nuestro Señor Jesucristo Que jamás Será Destruido Como lo vino Hablando El pastor Puerta Acerca De que pasan Imperios Pasan Reyes Pasan Gobernantes Pero Jesucristo Permanece La Biblia Dice Que la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos Los hombres Este reino Este rey El rey De los judíos El rey De mi vida Y el rey De tu vida Acá Daniel Está hablando En los días De estos reyes El Dios Del cielo Viene directamente Del cielo Jesucristo Viene del cielo Fue Engendrado Por obra Y gracias Del Espíritu Santo En una virgen Llamada María El cual Fue catalogado Como el rey De los judíos Será levantado Un libertador El Mesías Y así fue Conforme a esta profecía Que dice En los días De estos reyes El Dios El Dios Del cielo Levantará Un reino Que jamás Será destruido Ni será El reino Dejado A otro pueblo Desmenuzarán Oído esta palabra Desmenuzarán Y consumirán A todos Estos reinos Lo está diciendo Daniel Al rey Le dice Desmenuzarán Y destruirán A todos estos reinos Pero el Permanecerá Para siempre Jesucristo Permanece Para siempre Dentro De nuestras vidas Que lindo Y que maravilloso Es que usted En esta preciosa Mañana Puede entender Esta palabra Que no será Jamás destruido Que permanecerá Él reinará Para siempre Permanecerá Para siempre Permanece Para siempre El Señor Jesucristo Dentro de nuestras vidas Y para cerrar Esto acá Que es muy importante La palabra es Jesucristo Permanece En tu corazón O tú has dejado Que Jesucristo Se vaya De tu corazón Él dice Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré Cenaré con él Y él conmigo El reino De Dios Se manifestó A través de Jesucristo Lo está hablando Daniel Claro acá Se lo está diciendo Punto a punto A el rey Le está diciendo Él permanecerá Para siempre Y hoy Está ese reino Manifestándose A través de estos Matutinos Jesucristo El mediador Entre Dios Y los hombres Es menester Es necesario De que hoy Hoy Jesucristo Reina Reina En tu corazón Él es el rey De reyes Él es el grande Él es el poderoso Pero él quiere reinar En tu corazón Ha reinado En el corazón Del cielito Está reinando En el corazón Del cielote Está reinando En mi corazón Pero está reinando En el tuyo Acá Daniel Le está hablando Y le está diciendo Él va a permanecer Para siempre Que lindo Es que permanezca En tu vida Y permanezca En mi vida Para siempre Que Dios Me le bendiga Que Dios Me le guarde Gloria a Dios 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 Dígalo conmigo Cielito Al reino de los cielos Se hace fuerza Al reino de los cielos Se hace fuerza Y los valientes Y los valientes Lo arrebatan Lo arrebatan Otra vez Al reino de los cielos se hace fuerza Al reino de los cielos se hace fuerza Y los valientes Y los valientes ¿Qué hacemos los valientes? Lo arrebatan Lo arrebatamos Que toda la gloria sea para el Señor Aquí tenemos un pastor chiquitico Que es muy valiente Saturnino va saliendo para Aruba Oye Saturnino Saturnino ven para que me salude esta gente Saturnino Porque si yo te nombro Y la gente no te ve Va a creer que es en video Que estás aquí Saturnino Salúdame la gente de Keyboard Bueno un saludo muy especial A mi gente allá A mi esposa, a mis hijos Y a todos los obreros del Señor A todo ese pueblo lindo y maravilloso Que el Señor me ha permitido pastorearles Que Dios me los bendiga Y que Dios bendiga a todo este pueblo De miles de personas Son las que disfrutamos Manopuerto yo le decía a alguien estos días Este programa Algunos lo ven como un programa más Los matutinos Pero para lo que hemos entendido Lo que hemos entrado en esta visión Esto no es un programa más Esto es una visitación de Dios Todos los días A tu vida, a tu casa Donde tú estés conectado Dios está tratando contigo Esta es una gran bendición Que no tiene comparación Esto es algo muy profundo Algo muy glorioso Así que Dios me los bendiga Amados allá en Keyboard Allá estamos conectados A través de Familiar Televisión Y estamos conectados A través de Radio Familiar 97.7 FM Disfrutando de estos matutinos Y por supuesto Llevando la bendición A los hogares A las familias A los que nos conectan Allá en sus carros Que Dios les bendiga mucho Y vamos a seguir disfrutando De esta bendición Amén Hermano, yo quiero que me saludes A la gente del Polo Sur Quiero que me saludes A la gente en Punta Arena Tierra del Fuego Donde hay dos canales de televisión Y tres emisoras evangélicas Bueno, un saludo Verdad que es un regocijo Y saber en Manopuerta Que Dios está abriendo Estas puertas tan grandes Y que Dios bendiga a nuestra hermana La misionera que está allá De nuestra hermana Caterin 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 Que Dios te bendiga Y que Dios bendiga a nuestro hermano David También que está por allá De un venezolano Que Dios bendiga a la gente de Punta Arenas La verdad que Dios Les tiene una bendición Más de lo que ustedes se están imaginando Porque la gloria se la damos toda a Dios Pero lo que Dios nos ha entregado A través de estos matutinos A través de este ministerio De esta obra a luz del mundo Es para bendecir tu vida Para bendecir tu familia Y yo espero que ustedes allá en Punta Arenas Así como lo han hecho Yo estuve leyendo el reportaje Que los pastores se unieron A pesar de que estamos comenzando Ya incluyeron a la obra a luz del mundo Como una de las iglesias De la zona Que Dios bendiga a la gente en Punta Arenas Allá en la tierra del fuego al sur De este lindo país Chile Que Dios les bendiga y les guarde Amén Te están viendo en Aruba ¿Qué le vas a decir a la gente en Aruba? Dios bendiga a nuestros hermanos en Aruba La verdad que es una bendición Esa isla Es una de las islas más lindas Del Caribe Así que amados allá en Aruba Quienes nos estén viendo Dios me los bendiga mucho Y dentro de poquito Nos vamos a estar viendo por allá Si Dios los permite Adelante Que Dios les bendiga mucho Amén Bien Gloria a Dios 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 Bien Continuamos con esta gran enseñanza Me toca el versículo 45 y 46 Dice de la manera siguiente De la manera que viste Que del monte fue cortada una piedra No con mano La cual desmenuzó el hierro El bronce El barro La plata Y el oro El gran Dios ha mostrado al Rey Lo que ha de acontecer en lo porvenir El sueño es verdadero Y fiel su interpretación Aquí podemos ver a Daniel Contándole o revelándole Mostrándole el sueño Que Dios le dio la interpretación a él Y al final le dice Esa gran piedra que viste Y que del monte fue cortada Eso se va a cumplir en los días venideros ¿Por qué? Porque es fiel Es fiel Viene de parte de Dios Y su interpretación es verdadera ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios permanece para siempre Dios le mostró a Daniel Y Daniel le dijo al Rey Esto se va a cumplir Y se ha cumplido Cuando Cristo en la cruz murió Pensó Satanás que había vencido Cristo fue sepultado Pero al tercer día Nuestro Cristo resucitó con poder Y le dijo ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde oh sepulcro tu victoria? Que no has podido detener al Rey de Gloria Y Cristo envió a sus discípulos A llevar el mensaje Y hoy a través de estos matutinos Llegando a los cinco continentes Y llenando toda la tierra De la palabra de Dios ¿Por qué? Porque Dios ha establecido Un reino Que permanece para siempre Un reino que ha llenado toda la tierra Un reino donde el hombre y la mujer Correrán Para recibir la bendición Para ser salvos Por eso Hoy Dios te habla y te dice Que vengas a Él Para que vivas en un reino inconmovible Porque los reinos de los hombres Pasan Como dijo el hermano Puerta Llega un Rey Llega otro Se va este Viene otro Pero Cristo permanece para siempre El 46 dice Entonces Rey Nabucodonosor Se postró sobre su rostro Y se humilló Y ante Daniel Y mandó que le ofreciesen Presente e incienso Como Dios honra A los que le honran Esa es una palabra fiel Yo honro a los que me honran Hay gente que dice Como me va a honrar Dios En este campo donde estoy O en este pueblo Que es un peladero Mire Daniel estaba cautivo Daniel estaba en un pueblo En una nación Que no era su nación En una lengua Que no era la de Él Pero ahí Daniel estaba honrando A su Dios Por lo tanto Dios lo honró Dándole grandes revelaciones Interpretaciones Y lo colocó Como uno de los grandes ministros De esa época Y el Rey Viendo aquello Dice que Se humilló Ante Daniel Mire Cuando Dios Te honra No hay hombre Que se levante Contra ti No hay reino Que se levante Contra ti Todo lo contrario Y como decía Nuestro hermano Puerta Tenemos que ir A los gobernadores Tenemos que ir A los alcaldes Tenemos que ir Si es posible A los presidentes A decirles Que tienen que buscar A Jesucristo El Señor Que tienen que recibir La honra Que viene de parte De Dios Y Dios Y Dios te va a honrar Grandemente Hermano querido Pastor Misionero En el lugar Donde Dios Te ha enviado Ahí serás honrado Por Dios Ahí Dios Te va a bendecir Ahí Dios Te va a colocar En los grandes Porque Dios Le ha placido Porque tú Le has obedecido Que el Señor Te bendiga Y el Señor Te guarde Diga conmigo Cuando nació El Salvador Del mundo Cuando nació El Salvador Del mundo Llegaron Tres magos Llegaron Tres magos Que venían Del oriente Que venían Del oriente Y ellos Preguntaron Y ellos Preguntaron Que fue lo que Preguntaron ellos En Jerusalén Pastor José David Donde está El Rey De los Judíos Que ha nacido Cielito Como dijeron Ellos Donde está El Rey De los Judíos Que ha nacido Ahora yo Pregunto Le voy a hacer Esta pregunta Al hermano Emilio Que es bien avispado El Rey Herodes Se alegró Muchísimo Cuando oyó Que le había nacido Un colega No hermano No se alegró Nada Y le mandó A los magos Que lo buscaran Y que le avisaran Para ver Donde estaba Pero era una intención De matarlo Pero no se alegró De nada Se alegró Hermano No se alegró Por nada Del mundo Porque como era El Rey Y le dijo Pero va a venir Otro Rey Ese Rey Me va a quitar a mí Es lo que pensó Él Se asustó Todo Toda la gloria Sea para el Señor Se asustó Todo Y lo vio Como una competencia Ah pero Él le dio Instrucciones Le dio Instrucciones A los magos Él le dijo Vayan y vean Donde está En Belén Y Y me dicen Para que también Yo vaya ¿A qué? A adorarle Para que también Yo vaya Y le adore ¿Será verdad Que quería adorar Al Señor? No En ninguna manera Su deseo Mis amados hermanos Era acabar Con él Matarlo Mire por aquí Tenemos una visitante Por aquí tenemos La hermana Gabriela La hermana Gabriela Viene de Caracas La hermana Gabriela Vive en Jerusalén Vino a visitar A su familia Y por aquí Me mandan una notita Que dice Hermano Tengo que salir rápido Más tardar A las once De la mañana Pero falta decir Aquí Si Dios quiere Si Dios quiere Siempre Si Dios quiere Bien hermanita Saluda A la gente Que te están viendo En cualquier parte De la tierra Allá Bueno Con una voz Ayudada por el Señor Porque me quedé Afónica Por diez días Pero ¿Me escuchan? Sí Perfectamente Mi voz normalmente Es más alta Pero Les traigo un gran shalom Un gran abrazo De parte Del Dios Que hace maravillas Las maravillas Las maravillas no son las que nosotros queremos Sino las que Él sabe Y las que Él quiere Las maravillas son las que Él en su espíritu Sabe que son las que se necesitan Para su pueblo Para su iglesia Para su iglesia Y para Israel Y por consiguiente Para todas las naciones Es muy bueno que estén compartiendo El texto del libro de Daniel Porque fue justamente Daniel El que dijo que toda revelación Escuchen bien Toda revelación Viene de parte de Dios El hombre no tiene ninguna revelación El hombre nacido de carne No tiene nada que darle al otro hombre Tiene cosas que simplemente son pasajeras Pueden ser buenas Y pueden ser malas Pero Daniel sabía Que su confianza No estaba en lo que perece Y lo que perece somos nosotros Pueden ser los animales Las plantas Los seres humanos Las nubes Todas esas cosas creadas Siempre pasan Pero el único Dios Que interviene En la vida de las personas Y de las naciones Y en las vidas personales De nuestra familia Se llama el Dios de Israel El único que hace maravillas El único que interviene Por ejemplo Aquí estábamos leyendo ¿Puedo compartir un versículo? Sí Adelante Ok Dice En el versículo 44 Que estábamos leyendo Y que también compartieron En el 45 Dice De la manera que viste Del monte fue cortada una piedra No con mano Nosotros cuando la Biblia Habla de mano Habla de la fuerza humana De las cosas que son hechas Por los hombres Yo vengo de muy lejos En este momento Vivo en Jerusalén Como ustedes saben Jerusalén Es la capital De Israel ¿Sabían eso? Ah bueno Se los recuerdo Entonces Allí En Jerusalén Donde el Señor Va a volver Porque Él va a volver ¿A dónde va a volver el Señor? Según la Biblia A Jerusalén ¿Verdad? Allí es donde empezó todo Y donde terminará todo Entonces yo Mi palabra quizás De ánimo Para ustedes Y para mí misma Es que Nosotros ¿Qué es esto? Bueno Que nosotros pongamos Nuestra esperanza Y nuestra Nuestra visión No en lo que En lo que pasa Y las distancias Se acortan En el Señor Les animo A los que puedan Que vayan y visiten En la tierra del Señor El Señor Tiene un primogénito Que se llama Israel Yo soy Judía de nacimiento Aunque como Escuchan la voz También soy venezolana Eso puede ser ¿Saben por qué puede ser? Porque el Señor Esparció A la nación De Israel Si ustedes lo han leído En la Biblia Por todas las naciones ¿Verdad que dice así? Ajá Y todas las naciones Incluye Venezuela Hay personas venezolanas Que somos de familia judía Hay muchas Algunas Y el Señor Tiene una promesa Con estas familias Que dice Que yo las retorno O sea el Señor Las retornaría A su tierra ¿Y cuál es la tierra Del pueblo judío? Del pueblo hebreo La tierra de Israel Entonces es posible Yo les podría dar Una lista larguísima De personas Que son judías Pero son de diferentes Nacionalidades Judíos venezolanos Hay judíos venezolanos Muy renombrados Es decir que son conocidos Judíos colombianos Judíos de Estados Unidos Judíos de Canadá ¿Me entienden? Y personas De esas familias El Señor En su espíritu Las ha regresado A Israel ¿Me entienden? Entonces Todos los judíos No son israelitas De nacimiento Sino que algunos Son más jóvenes Algunos son más viejitos Y todos el Señor En su tiempo Lo va regresando allá Entonces Nosotros allá en Israel Oramos por ustedes ¿Se alegran de eso? ¡Alegros! Es deber Y es responsabilidad Del pueblo de Israel De bendecir a las naciones Y ustedes Tienen también Este Y sé que lo hacen Oran por Israel Bueno Los dejo ahí Explícales el versículo 35 35 Ah, era el versículo Yo decía Me quedan 35 segundos No entendía ¿Ve cómo uno depende De Dios y de los hermanos? 35 El del capítulo 2 ¿Verdad? Sí Eje Eje Entonces Fueron desmenuzados También El hierro El barro cocido El bronce La plata Y el oro Y fueron como tamo De las eras del verano Y se los llevó el viento Sin que de ellos Quedara rastro alguno Mas la piedra Que hirió a la imagen Fue hecha Un gran monte Que llenó Toda la tierra Entonces Aquí vemos Que inclusive Lo que era fuerte Que era el hierro Y lo que era débil Que era el barro cocido Y otro que era De valor intermedio En fortaleza Como era el bronce La plata Y algo que es de sumo valor Como es el oro Fueron como tamo De las eras del verano Fueron desmenuzados Esto es tremendo Que nosotros Lo compartamos En esta mañana Porque lo que está diciendo Este versículo Es que no hay Absolutamente nada Que pueda resistir La mano Del Dios de Israel Porque las cosas Que son fuertes Como el hierro El oro Usted valora el oro Usted cree que el oro Tiene valor Si tiene De hecho La gente Cuando compra una cadena Un zarcillo Algo de valor Inclusive Los fondos De una nación Son el oro Sabían ustedes eso Porque no hay algo De más valor Que el oro El barro cocido Puede ser un poquito Firme como una jarra Pero igual se rompe Si se cae El hierro El bronce La plata A la gente le gustan Las cosas de plata También Y sin embargo Nada de eso Ninguna cosa Que pueda tener valor Ni el oro Que es lo más alto Ni cosas que se parecieran Que fueran hasta bellas Pero que se puedan romper Como el barro cocido Que son las obras Del ser humano En cualquier ámbito Donde se pueda mover Nada de eso permanece Porque todo tiene La posibilidad De ser desmenuzado Repita conmigo Puede ser desmenuzado Puede ser desmenuzado Todo aquello Todo aquello Desde lo más Desde más valor Desde lo más valor Hasta lo más débil Hasta lo más débil Entonces no ponga su confianza Ni en el oro Ni en la plata Ni en el bronce Ni en el hierro Que se le ha dado Y que usted ha ganado Ni en el dinero Que usted puede ganar Haciendo cualquier trabajo Ni en el que le pudieran dar Como ofrenda O como O como beneficio O como regalo Nosotros recibimos En esta vida Muchas cosas Que son muy valiosas Salarios grandes Pero también podemos Recibir salarios pequeños ¿Verdad? El ser humano Está nacido Para vivenciar Muchísimas cosas Y aquí lo dice Muy perfecto De una manera Muy clara En el versículo 35 Y todas esas cosas Pueden ser No solamente desmenuzadas Porque si son desmenuzadas Quedan allí Dice que se las llevó Como el tamo del viento O sea que No solo fueron destruidas Sino que se van Y se esparcen Donde más nadie Los puede ver Pero el único Que aunque El Dios Que nadie ha visto Ni puede ver El Dios invisible El que habita En luz inaccesible Ese es el Dios de Israel En el cual Nosotros hemos depositado No solo nuestra fe Sino nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro Ese es el Dios En que Israel confía ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado Tantas eras ya Y sin embargo Allí estamos Allí permanecemos Y así mismo La iglesia del Señor Porque la iglesia del Señor No fue comprada Ni por oro Ni por hierro Ni por barro cocido Fue comprada Por una sangre Muy valiosa Que es una sangre Que habla continuamente Como un testimonio Y en eso tienen Ustedes y nosotros Todos En todas las naciones Que confiar Más adelante Dice Más la piedra Que hirió a la imagen Fue hecha Un gran monte Que llenó Toda la tierra Que eso es una visión Del monte de Sion Donde El monte de Sion Ni nadie lo puede destruir Y está Permanente allí Para testimonio De toda persona Que quiere creer Que es lo verdadero En esta tierra Que es lo que no se deshace Que es lo que no se lo lleva El viento Lo único Es un reino Que no tiene fin Repita conmigo El reino de Dios El reino de Dios Es el único reino Es el único reino Que no tiene fin Que no tiene fin Solo el reino de Dios Dios les bendiga Yo les mando un salón Yo les mando un salón Y yo les mando un salón